No te pierdas, esta noche la cita es con Energía Total. Si estás enamorado y te encanta el vallenato, como artista tendremos invitado a Encanto Vallenato. Y ya sabes, lo mejor del deporte en Radio Energía. Todo esto y mucho más en Energía Total, 20 horas 30. No te lo pierdas.